¿Qué es la vías recreativas? Se encuentra Carlos Ayala. Carlos es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León y lleva trabajando en la Administración Pública Estatal por ocho años. Él es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua y es actualmente el director de proyectos de urbanismo social en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León. Después nos acompaña Sandrine Molinar. Ella es actualmente gerente de evaluación gubernamental del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, la CINLAC. Actualmente también es catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y lo ha sido durante varios años en temas de urbanismo, de teoría y gestión urbana, entre otros. Ella es licenciada en Estudios Políticos y Administración Pública por el IRP de Rennes en Francia y tiene un máster en Ciencias por la Ronda en los Escuelos Económicos. Y también nos acompaña Guadalupe Álvarez. Guadalupe, ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Monterrey y actualmente ella se desempeña como coordinadora del proyecto San Pedro de Pinta en el municipio de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León. Muchas gracias por estar aquí, Guadalupe. Y bueno, le voy a pasar primero la palabra a Carlos. Muy buenas tardes a todos, un agradecimiento muy especial para los organizadores y todos los que están presentes. Yo les quiero dar así como un poco de antecedente en mi experiencia dentro de la administración pública en lo que es el tema así en general de las vías recreativas. En el 2008 se publicó el Plan Sectorial de Transporte y Vialidad. Este es un esfuerzo como compartido de diferentes dependencias estatales. Y ese fue como el primer documento donde había ya un antecedente de plantear ciclovías en toda el área metropolitana. La mayoría de la información que se compiló para este documento viene con datos de encuestas de origen y destino del 2005 y del 2007. Entonces, la red, digamos, no estaba tan elaborada, no había una estructura integrada completamente alrededor de toda la metrópoli. Pero empieza a ver ya como estas clasificaciones de diferentes distritos potenciales y diferentes tipologías, digamos, para circuitos ciclistas. Pero el punto principal de este primer plan, pues precisamente no tiene ese alcance de llegar a un nivel de decir específicamente sobre qué calle o cuál se implementa primero o después. Entonces, la idea principal era de que a través del río Ceteratarina se hiciera como esa primera columna vertebral de vía motociclista, pero en un tono que fuera un poco más sutil, o sea, sí tenía una identidad más deportiva que de un viaje ordinario, origen, destino final. Pero la idea es que esta fuera como la columna vertebral sobre donde se empezaron a desarrollar ya circuitos específicos. Después de que se construyó la empresa Rompe Picos, se empieza con este concepto que era como el objetivo de edición final de la imagen que se creaba como para todo el río Ceteratarina, que en su totalidad abarcaba una longitud de 45 kilómetros desde la Huasteca hasta Juárez, Nuevo Orión. Bueno, entonces se trabaja pues un poco con las gestiones de las concesiones que ya estaban otorgadas en los municipios para empezar con la primera parte del parque lineal en los primeros 9 kilómetros ya llevados a una ciclopista y una vitapista, que en su primera etapa llega, originalmente se consiguió más bien para que viniera desde el puente Guadalupe hasta el puente Gonzalitos. Y en el proceso se le extendieron otros 3 kilómetros. Entonces, nace un poco el concepto paisajístico de dividirlo en 4 segmentos, que eran como diferentes, como parques tipológicos, de los 4 elementos. Entonces eran tierra, agua, fuego y agua. Perdón, tierra, aire, fuego y agua. Y también viene con un proyecto, digamos, paralelo, que es la ruta estructurica del cemento, porque lo que trataba en un inicio era como de recuperar los espacios públicos residuales que estuvieron, digamos, en desuso mucho tiempo. Entonces, no solo era como el reto de hacer una ciclopista, sino que tenía como tres perfiles. El lado de la vida pública cultural, con el tono, digamos, artístico o las esculturas monumentales, para el disfrute de los teatones y no solamente de los vehículos. La parte recreativa o deportiva, con su vitapista y ciclopista para hacer ejercicio. Pero pensando en una visión a largo plazo para que fuera el primer elemento que aparecía y que siguiera articulando los diversos distritos. Después de su inauguración, realmente la recepción de la ciudadanía no fue como se esperaba. Y había muy pocos usuarios que lo utilizaron de día o de noche. Entonces, originalmente se empezaba que el proyecto o la inclusión inicial del parque en sí, era como a través del gobierno del estado, con la intención de que después el municipio lo recibiera y lo siguiera como manteniendo y operando. Entonces, después de unos seis meses que el municipio no lo recibe, el gobierno del estado se ve con la necesidad de promoverlo, mantenerlo y operarlo. Entonces, empiezan a identificar como las razones de por qué tal vez no lo han visto, se trabajan con una imagen del parque, además de su mantenimiento ordinario de la registración y demás. Pero la parte más importante era como brindar seguridad las 24 horas del día. Entonces, aún así después de seis meses de que las instalaciones eran como, pues del primer mundo, al menos tenía una intención, un diseño paisajístico, y de que había iluminación por las noches y seguridad, la afluencia de la gente era muy baja. Entonces, era difícil como coincidir, pensar en seguir tratando de estirar como las vías ciclistas, si la primera impresión que se tuvo en este sentido, o lo que tendría que ser como la columna vertebral, no era visitada, o sea, era más difícil extender esas vías. Entonces, se pensó en hacer un programa de una situación recreativa, que fuera dominical, que fuera de paseo, pero un poco para ponerlo al alcance de la gente, digamos, a nivel de ciudad, y forzar a través del circuito a que conocieran el parque lineal, a pesar de que ya tenía como año y medio de que se había inaugurado. Entonces, el circuito dominical en Monterrey, en Villarrio, fue una intención, un programa de parte del gobierno del estado, pero con el objetivo final de fomentar las visitas al parque lineal. Se estudiaron como diferentes ejemplos existentes para dejar la Ciudad de México, y otros ejemplos mundiales, y entendimos que como parte de lo que hacía que estos circuitos funcionaran, muchas veces tenía que ver con un elemento que ya existía en la ciudad, pero que no se había identificado, o que la ciudad ya tenía una necesidad, y de repente no había un espacio donde generarla, entonces es como una apropiación de las actividades ciudadanas de domingo, que tienen más que ver con el resto de las actividades de la semana, en un sentido más recreativo o deportivo. Y era muy difícil para nosotros identificar unas calles o un circuito, un distrito, que Monterrey tuviera esa condición de ser como ameno y atractivo, y a la vez tratar como de forzar lo que coincidiera con un tramo del parque lineal. Entonces, tuvimos una serie de negociaciones con la administración municipal, porque, pues a fin de cuentas, la administración del espacio público y de la vía pública propiamente es una traducción municipal. Entonces, tuvimos que entrar en coordinación con el municipio para que la parte de vialidad de tránsito nos apoyara o permitiera el cierre de calles, que ya de entrada era así como un tema que no era tan conocido como para ellos. Entonces, estudiaron las alternativas de desviación para diversas calles, y se trabajó ya así como en la parte de identificar los atractivos que tenía este circuito de un poco más de 10 kilómetros. Aprovechamos también la infraestructura dentro del parque fundidora, y pues del parque fundidora teníamos una conexión directa a la ciclopista del parque lineal. Luego se identificaron como ciertos espacios para ubicar baños, el señalamiento, estacionamientos. Había también centros como de distribución de agua o otras áreas ubicadas ya como para hacer un tipo de actividades, digamos, amenizadoras alrededor del solo uso de la bicicleta. Ahora nos va a compartir su charla Guadalupe Álvarez. Gracias, Guadalupe, por esta visión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a platicar de la vida recreativa de San Pedro Garza García, San Pedro en Vinta, todo municipal de la educación urbana, y lo creo con el objetivo principal de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, y para la remuneración de los espacios públicos para la comunidad. Los principales obstáculos que tuvimos al empezar el proyecto, como ya lo mencionaba, es la aceptación de la gente, más que nada de los vecinos de Calzar el Valle, que es donde se lleva a cabo el proyecto, porque es algo nuevo, es algo diferente. Se habló con los vecinos, se tuvieron juntas, se vieron las preocupaciones de cada uno de ellos, y obviamente al desarrollar el proyecto les buscamos solución. Por ejemplo, el ruido se cuida mucho en las zonas donde hay vecinos, en la basura, en el carril exclusivo para vecinos para que puedan salir y entrar. Y pues al final de cuentas se dieron cuenta que sí tenían solución, y que ahorita ya todos los vecinos están muy de acuerdo con este proyecto. Bueno, nosotros son dos kilómetros y medio, tenemos una ventaja de tener la calzada del valle, que tiene muchos árboles, mucha área verde. Ponemos actividades culturales, deportivas, educativas, principalmente son los patrocinadores, dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Ecología, el Instituto de la Familia, todas ellas aportan a una actividad diferente también. Bueno, lo principal es que el plan, para poder cumplir el objetivo, presto 100 bicicletas que son gratuitas. Esto pues con el fin de que la gente se acostumbre, pues vea que sí es muy fácil recordar distancias cortas, en bicicleta. Bueno, al principio teníamos una asistencia aproximada como de 2.000 personas, y de hecho se pensaba este proyecto hacer como una vez al mes, pero al ver la aceptación de la gente, que la gente lo siguió pidiendo, ya se hizo permanente, se llevó a cabo todos los domingos. Y hemos tenido pues actividades especiales, vamos adecuando de acuerdo a las necesidades de la gente, tenemos mucha gente que se ha acercado a nosotros para realizar actividades de valores o de conciencia ambiental, de educativas, de todo. Y, bueno, es muy importante, nosotros hemos estado batallando un poco con el reglamento, tenemos unos señalamientos que ponemos ahí en la vía recreativa, pero mucha gente no está enterada, entonces eso hay que seguirlo trabajando. Y pues, los resultados que hemos tenido, es más que nada la participación ciudadana. La gente está mucho más involucrada en los proyectos que tiene el municipio, también en el plan, hemos dado a conocer mucho los proyectos, la gente antes no se involucraba, no opinaba, no sugería, no se quejaba. También, bueno, pues, la conciencia ambiental, tenemos actividades de de sembrar árboles, de recoger la basura, todo eso, de, también. Bueno, pues, actividades educativas, hemos involucrado museos, colegios, y, pues, más que nada, ya hemos, hemos logrado que la gente pida más las ciclovías, también por lo de las bicicletas, el plan ya tiene planes de empezar las ciclovías aproximadas en un mes, pero, empezaremos con la calle de Jiménez, ahí en el municipio de San Pedro, y, próximamente, también hay planes para ampliarlo todo el municipio, para poner visitaciones, y, pues, todo eso gracias a que la gente ya lo ha pedido más, y, pues, que se ha tratado de cambiar la cultura, en cuanto a esto, justo con esta vía de recuerdo. Gracias. Gracias, Guadalupe. Bueno, y ahora, finalmente, le vamos a, a pasar la, a Sandrine, este, gracias por estar aquí. Buenos días, este, pues, les vengo a platicar de una plataforma, que se llama Alcalde Cómo Vamos, que entre 43 organismos de la sociedad civil, hemos estado impulsando desde el mes de mayo, y dentro de esta plataforma hay un proyecto específico que está pensando precisamente en ver que se desarrollen más vías recreativas en la ciudad. Bueno, aquí están algunas de las organizaciones que, que respaldamos esta plataforma. Adelante. Y bueno, tenemos tres objetivos. primero queremos impulsar estas acciones trascendentes como demanda de la ciudadanía unida hacia candidatos a alcaldes. Es decir, decidimos dejar de ser pasivos y recibir las propuestas de los candidatos, ser activos y nosotros elaborar nuestra plataforma y impulsar que esta plataforma se integre a las acciones que van a llevar a cabo los próximos alcaldes. Y bueno, obviamente nosotros como sociedad civil, si pedimos a los alcaldes que se comprometan a realizar las 10 acciones, nosotros nos tenemos que comprometer a medir, evaluar y darle un seguimiento puntual durante tres años. Entonces, también hay una reciprocidad por parte de la ciudadanía. La esencia de la plataforma es el empoderamiento de los ciudadanos a través de esta medición periódica del nivel de cumplimiento de los alcaldes. Una alianza de organizaciones, esta presentación dice alrededor de 30, ya somos 43, que nos vamos a unir para vigilar las 10 acciones. Y lo que tratamos de crear es esta nueva relación entre el gobernante y los gobernados a través de una exigencia de rendición de cuentas en estos 10 programas. Lo que nosotros queremos es realmente trascender un poquito la relación de queja y entrar a una relación de propuestas hacia el gobierno y hacer que el gobierno se siente en la mesa de discusión con el ciudadano de manera seria para cumplirlo. Bueno, ¿cómo nace esto? En el 2011 empezamos a preocuparnos muchos que estábamos organizados a través de ciertos frentes o ciertas actividades ciudadanas. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿vamos a esperar a que lleguen buenos políticos al poder? Pues podríamos estar sentados aquí 30 años más o vamos a exigir que los políticos cambien. Entonces, este es un poquito nuestro punto de partida. Desde el 2011 llevamos una consulta a muchas personas, muchas organizaciones participaron en esta consulta para seleccionar qué acciones se iban a promover con los candidatos a alcaldes. Recibimos más de 150 propuestas de acciones, fueron revisadas por expertos, las pensamos mucho y bueno, ahorita les voy a explicar cómo fueron seleccionados las 10. De mayo a junio de este año presentamos esta plataforma a todos los candidatos a alcaldes de los nueve municipios del área metropolitana y les invitamos a un evento oficial formal en el cual se comprometieron con las acciones. Al principio pensamos que realmente que muy pocos se iban a comprometer. Sinceramente pensamos que íbamos a tener a lo mejor tres alcaldes de los nueve comprometidos, pero resultó que todos firmaron, de 51 candidatos, firmaron prácticamente 47 o 46. Entonces, logramos amarrar a los candidatos desde la campaña ahora los nueve alcaldes que están electos han firmado este documento de compromisos para los próximos tres años. Ahorita estamos en una fase de diagnóstico y de consolidación de las métricas y las metodologías para el seguimiento. En octubre toman posición los alcaldes, nosotros empezamos lo que es la fase de medición y en enero del 2013 vamos a presentar la primera evaluación de los avances. Adelante. Bueno, les comentaba, esto es muy importante, ¿por qué escogimos ciertas acciones? Bueno, recibimos cientos de propuestas y había que hacer una selección porque no podemos llegar con el alcalde y exigirle 200 acciones. Ya sabemos obviamente que los alcaldes prometen a veces 200 compromisos, pero nosotros dijimos, bueno, algo chiquito, concreto, pero que realmente podamos medir. Entonces, la lista es corta, sencilla, y todos los socios nos pudimos aprender estas 10 acciones. Son acciones realizables y relevantes para cada municipio metropolitano, es decir, independientemente que seas San Pedro, Apodaca, Monterrey, son acciones que tienen relevancia en los 9 municipios. Tienen un impacto significativo y percibido como tal por el ciudadano, es decir, el ciudadano puede sentir que esto sí va a tener un impacto en su calidad de vida. El cumplimiento o la falta de cumplimiento se puede medir con regularidad, es decir, eso era muy, muy importante. Una acción que queríamos promover era la remodelación de banquetas, pero nos dimos cuenta que iba a ser muy, muy complicado realmente medir puntualmente cuántos metros lineales de banquetas se iban a regenerar o que iba a estar más allá de nuestra capacidad como organismos civiles. También, obviamente, son acciones que se pueden hacer en tres años, que sabemos que los alcaldes tienen este tiempo, que dependen totalmente del ayuntamiento, no necesita ayuda del gobierno federal ni del gobierno estatal, o sea, no hay excusas por este lado. Y bueno, pues representan obviamente el interés de muchas organizaciones. Muchas de esas acciones, pues, no están obligadas por la Constitución o por la ley estatal, más sin embargo, también son cumplibles, o sea, no van en contra de la ley, etc. Adelante. ¿Cuáles son las 10 acciones? Son estas, hay acciones de seguridad, de curación policial transparente, policías honestos, bien remunerados, un mínimo de tres policías para cada mil habitantes, indicadores del delito en verde, ni un casino más, ni un compadre incómodo más, nuestras calles para las familias, reforestación intensiva, un árbol por cada tres habitantes, una unidad deportiva por cada 50 mil habitantes, y el último compromiso es 10 para un alcalde de 10. Nada más les explico qué significa esto. Pedimos a los alcaldes una reunión con todos los alcaldes y las organizaciones de la sociedad civil cada dos meses, donde nos vamos a ver las caras y pedirles cuentas. Y los nueve alcaldes acordaron estas reuniones. Y obviamente es no representante del alcalde, es el alcalde. Voy a hablarles de nuestras calles para las familias. Bueno, este realmente es, no le queríamos poner vía recreativa, queríamos ponerle un nombre así un poquito sexy o atractivo, pero bueno, lo que pedimos es implementar al menos una vez por semana una vía recreativa, que consiste esto obviamente en cerrar temporalmente el acceso vehicular en una de las calles del municipio y habilitarla para la comunidad. Los requisitos que pusimos como requisitos mínimos, como que para que no vayan a hacer como que otra cosa los alcaldes, es que escojan una calle propicia para la realización de este tipo de actividades, de una longitud mínima de un kilómetro y medio, un mínimo de tres carriles de ancho con sombra, árboles y en un lugar seguro y de fácil acceso. Que cierren el paso vehicular temporalmente, controlando los flujos de vecinos con elementos de tránsito municipales y garantizando la infraestructura mínima como baños, presencia de protección civil y de paramédicos. Asignar un presupuesto específico y suficiente para esta vía creativa y al menos un responsable de tiempo completo para la organización y la operación de esta vía. Y sugerimos realizar actividades complementarias y la operación de esta vía. Gracias por ver el video. 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 ¿Han encontrado una correlación de la densidad de población en relación a la ubicación de las vías recreativas? En cada uno de los casos. Sí, digo, definitivamente la densidad va a fomentar que el uso sea más intensivo desde el primer día que ahora. pero en el caso particular de la vía río en Monterrey nosotros como Estado tratamos de ir como a zonas más densas, incluso como a las zonas más populares en un inicio como de trazo, pero estábamos como condicionados a que el trazo estuviera en un lugar donde se pudiera acceder fácilmente al parque lineal, que era como ese doble objetivo. Entonces, realmente no hubo mucho hacia donde desviar el circuito sin empezar con tanto quilometraje que luego no se pudiera administrar y operar adecuadamente por condiciones como de seguridad. Entonces, este, digo, también hay que entender que cada caso es completamente distinto, ¿no? El escenario donde se plantea va a variar por completo tanto de ciudad a ciudad por cuestiones como climatológicas, este, hasta dependientes y obviamente de densidad que son factores que van como medio de la mano también. este, hay ciudades como la nuestra, el ejemplo exitoso de San Pedro, pues, tiene otras características que van a ser inigualables en toda la área populitana, este, incluso hasta por su condición como de microclima que tienen y obviamente pues la calzada es muy, muy linda. Pero sí, o sea, de que hay una relación entre la densidad y el éxito muy probablemente pero no es el único factor que lo va a impulsar a que sea exitoso o no, este, porque también a mayor densidad, este, mayores afectados inmediatos y entonces hay más personas con las que tienes que negociar, o sea, también como el tipo de densidad. En el caso de la Vía Río pues se cuenta que era muy fácil porque el parque de ahora era como un tercio entonces como que administrado por el gobierno del estado pues también era algo que medio apalancaba a lo mejor a parte de la comunidad inmediata que sirvió como para empujar a que sí fuera partible, ¿no? En el caso de hacer la promoción también de los hoteles alrededor o de tratar de ir con otras administraciones dentro del parque para que fomentara el uso y aún así también fue difícil hasta con la misma gente de los que administran el parque fundidora porque de repente pues ellos ya tenían un cierto público en el parque y de pronto el perfil que empezó a ir a la Vía Río no necesariamente era el mismo que ellos querían promover o no era necesariamente el mismo tipo de actividad pero digo al final todo se logra o sea hay que saber como ser versátiles en que cada caso va a ser diferente y poder pues llegar como a un proyecto el área que ya estaba como que hecha para esto en un inicio quería la directora hacerlo en otra calle en la calle Vasconcelos no tiene ni un solo árbol entonces por recomendación de Policía y Tránsito y de Protección Civil se hizo en Casa del Valle pero yo creo que más que nada ahí es por el lugar pero pues sí o sea cada municipio tendrá que adaptarse a lo que pues a lo que ya tenía con respecto al parque lineal se vio el avance en los años que se fue trabajando luego viene el huracán Alex y derrumba todo lo que es el proyecto y en este momento se escuchó que ya no se iba a hacer nada y luego dijeron que si iban a hacer algo entonces no sé en qué punto está el proyecto del parque lineal si va a haber continuación o no del proyecto y otra pregunta también es en cuanto al municipio de Monterrey yo estaba pensando en qué área se podría habilitar como para hacer una vila arquitectura no se me ocurrió ni una absolutamente más que tal vez la calzada madero pero aún así no es un espacio suficiente ¿han previsto ustedes ese tipo de lugares? Bueno voy a empezar por la segunda pregunta actualmente no hay como una política en la administración estatal que esté viendo proyectos de vías recautivas para ver en dónde o sea dentro del Banco de Tierra de Transporte y Vialidad ya estaban ubicados como ciertas áreas propuestas para ese tipo de usos pero como es una producción municipal ahorita no hay un proyecto del Estado que esté haciendo como planeando la siguiente vía preventiva porque como la etapa de planeación ya está ahí entonces en todo caso si hubiera municipios que estuvieran interesados en seguir adelante con este tipo de proyectos si no lo solicita el municipio ya veremos y Gracias. 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 ¿Pueden llevar a cabo estas vías recreativas? Hay ya tres ejemplos en la ciudad. Está una en San Nicolás, una en Escobedo y la de San Pedro. Bueno, que esas tres me imagino que si ya tienen como que su frecuencia y su público, sus asistentes, a lo mejor se podrían seguir implementando las mismas y a lo mejor hacer una nueva vía recreativa, no sé. San Pedro está contemplando proyectos en la parte de San Pedro 400, o en la colonia Lobispo, que están del otro lado del río Santa Catarina, y bueno, pues yo creo que ahí, yo siento que sería bien interesante que la ciudadanía de los nueve municipios que esté interesada nos mande sus propuestas para que también nosotros en septiembre vamos a tener un taller de inducción con los alcaldes, que inclusive les podamos dar propuestas concretas para que las tomen en consideración. La evaluación de los alcaldes y las encuestas sobre las vías, si nos pudieran platicar un poquito más sobre qué indicadores van a tener, si se va a medir la asistencia, si se va a parametrizar a la asociación, va a haber algún otro indicador, y si están contempladas acciones correctivas en caso de no. El primer requisito es que lo pedimos semanal, entonces, pues claro que se va a medir que se haga semanal, y luego habrá observadores por parte de nosotros que vayamos a las diferentes vías recreativas, ya sea domingo, sábado, también yo creo que no pedimos que fueran domingo a fuerzas, porque siento que también cada municipio pudiera tener su propia propuesta. San Nicolás la hace entre semana y de noche, y bueno, pues por temas climáticos te puede funcionar hacerla de noche también, puede ser una buena opción, o podría ser sábado en la tarde, en fin, no queremos tampoco nosotros limitar la creatividad de los alcaldes y sus equipos de gobierno, pero definitivamente sí vamos a estar midiendo, y cada dos meses en estas reuniones que vamos a tener cara a cara con los alcaldes, la idea de estas reuniones es realmente destacar las mejores prácticas, que nos digan los alcaldes, bueno, pues cómo lo están haciendo, o por qué tienen tanto éxito, y también vamos a destacar las malas prácticas, y les vamos a decir a los alcaldes que no lo están haciendo bien, les vamos a decir, ¿sabes qué? Fuimos a tu paseo dominical, tu vida recreativa, y la verdad, pues estaba muy mal por este, por el otro, por aquello, pero sí, la idea es irlos acompañando, nuestro objetivo no es como que evidenciar a los malos alcaldes y hacernos enemigos de ellos, nuestro objetivo es que los 10 proyectos funcionen muy bien durante 3 años, y que ya se conviertan en buenas prácticas para la área metropolitana, entonces la idea es como que ir acompañando a los alcaldes en la implementación. Sí, preguntas, nosotros nos topamos con ese problema desde un principio, o sea, de entrada como si es válido o si no es válido, deberíamos pedir patrocinio, y pues digo, siendo una iniciativa como de gobierno estatal, que la intención era que luego los municipios lo mantuvieran operando siempre, entonces se abrió como discusión la parte de buscar patrocinadores o no, y dijimos, bueno, como es la primera experiencia que vamos a tener, digamos, como ciudad, de implementar, tampoco sabemos qué tan bien decidió hacer por la comunidad, entonces siempre va como en función de quien sea le va a interesar meter lina, ya sea como del presupuesto municipal, o sea como de alguien que lo quiera patrocinar, porque esa actividad para el que lo va a patrocinar va directamente de la mano con la cantidad de gente que va, entonces por eso la visión original era decir, bueno, como gobierno del estado vamos a apadrinar este patrocinio haciendo como todo el diagnóstico, la ubicación, la señalización, la capacitación a los que estuvieran operando, y ya una vez como arrancado, con la intención de que los municipios lo mantuvieran ahí, entonces sí hicimos como un tipo de reglamento para así buscar patrocinios, pero también que no quedara como sobreexplotado, porque sería como comercializar el espacio público, que era algo que no queríamos fomentar, y menos que realmente ni siquiera estaba como dentro de nuestras atribuciones como gobierno estatal, porque a fin de cuentas si alguien lo podría hacer, pues debería ser el municipio, la cuestión de tener como una actividad comercial en la vía pública, o sea porque luego se disfraza un poco estos patrocinadores que tienen como cierta amenidad en cualquier tipo de ejemplo similar, que a veces algunos solo te llevan agua y está bien, o a veces hay otros que tienen inflables, música, hasta decanes para dar como publicidad, y algunos que incluso sí tienen una actividad comercial directa en ese momento, pero hicimos el reglamento para que tuviera como apertura que pudiera haber patrocinadores, pero siempre cuidando que fuera como ética y ruralmente justo con esta cuestión de la comercialización del espacio público, y resulta que contrario a lo que hubiéramos imaginado, ningún patrocinador le interesaba ni siquiera asistir, o sea deja tú pagar los gastos operativos de señalización y del equipo y de las divisiones físicas para que los cargos de constitución no fueran entrar como por error, o todos los gastos así en general, y realmente nos consumía como cuatro de cinco días a la semana estar tratando de conseguir patrocinadores, siendo Monterrey como una ciudad empresarial, industrial, con mucho dinero moviéndose, que de pronto nadie lo quisiera hacerlo, las empresas, y también había esta cosa como de desconocimiento, entonces era como que híjole, no sé, pero y si no va gente, o sea como tratar de convencerlos, de ir a ahora sí que a capacitación, digamos, con presentaciones de ejemplos en otras partes del mundo, o sea con evidencia de que es un éxito como para el bien de la ciudad, y aún así había mucho grosero, entonces parte de cuando empezó a bajar como la asistencia a la vía arriba en su caso, sí coincidió mucho con ese desinterés en un índice, o sea digamos que el primer mes si estaban así como todos interesados y cada vez eran como menos las empresas que querían colaborar, si yo no les permitía tener una presencia como muy grande o un intercambio comercial, entonces mi opinión personal, no se debería saturar como con este tipo de publicidad, o sea de hecho tratamos de evitarlo, en el caso de Vía arriba, pero sí se necesita buscar una conciencia común de ciudad para poder organizar este tipo de actividades en el espacio público, o sea cual sea, de una manera más sustentable, o sea porque no es posible digamos que tengamos la ciudad tapizada de espectaculares y de publicidad como muy bien pagada y que de repente no podamos salir a un parque decente con buen mantenimiento o con buen resagismo, entonces yo creo que más bien se debería regular más y subsidiar digamos a través de los espacios comerciales que están en el ambiente para poder reducirlos y que eso tenga un beneficio directamente aplicado al buen mantenimiento de la ciudad por el bien de todos, para que no haya pretexto de parte de los alcaldes o sea que no tienen la capacidad económica de no tenerlo. El IMPLAN tiene mucho interés en este proyecto, entonces pues aunque no les dieron el presupuesto, les dieron el sí de ok, puedes buscar patrocinadores, los limitamos mucho, o sea no se trata de que los patrocinadores ahí vayan a hacer negocio, está muy limitada la publicidad que pueden tener, en lo que pueden hacer, es como un intercambio porque al final de cuentas a los asistentes les interesan mucho las actividades que tienen los patrocinadores, obviamente tiene cuidado mucho la música, la vestimenta, el tipo de actividad que vayan a tener, el tipo de publicidad, no se puede recortir nada de papel por ejemplo para evitar la basura, y hay patrocinadores que no les interesan porque no pueden hacer ciertas cosas, pero pues no se trata de beneficiar a la empresa, sino que la empresa beneficie a la comunidad con la actividad y pues con el patrocinador, y pues así nos ha funcionado, tampoco se trata de saturar toda la vía de empresas, pero pues nos ha funcionado bien. Realmente no es que no haya dinero, estoy totalmente consciente, el problema no es la cantidad de dinero, el problema es cómo lo priorizamos como ciudadanos o como, digamos, administradores públicos para cómo se va implementando, a lo que voy a decir que es de repente muy fácil pensar que las cosas se hacen solas, y no es así, o sea, yo sí creo que a mayor interrelación entre ciudadanía y alcaldes o gobierno del Estado, mejor inversión de los recursos públicos va a haber, el problema es que no hemos aprendido como ciudad a mantener esos canales de comunicación como abiertos, porque no significa que no se puedan aplicar esos recursos así, nada más falta alguien que sea valiente para solicitarlo así, y detrás de ese alguien valiente pues habrá que tener un respaldo también de una ciudadanía que si a ti de cuentas son decisiones que se toman como por una política pública de cierto candidato que representa tanto una ideología política como una fracción de la ciudadanía, y en realidad una vez electos pues debería de mantenerse ese ajuste de cuentas entre los que votaron por él y los que no votaron con él y según lo que esté haciendo, entonces a fin de cuentas yo creo que si es posible, si está ahí, nada más necesitamos convencernos como ciudad qué es lo que queremos de nuestra ciudad, tanto como los alcaldes como la ciudadanía y iniciativas como lo de Sandrinse, creo que es como el canal ideal para poder empezar a tener una aplicación de los recursos públicos más ligada a la visión que todos como ciudadanos queremos de la ciudad, en vez de estar desarrollando como inversiones medio unificadas por una decisión aislada del resto de la ciudad. Sí, nosotros en el diagnóstico que estamos preparando ahorita precisamente estamos preparando toda una serie de argumentos muy fuertes para los alcaldes porque una de las principales quejas o lamento de los candidatos que tuvimos en los eventos que organizamos era de que ay, pero de dónde voy a sacar dinero y inclusive un candidato en el municipio de Santa Catarina no lo voy a mencionar para no agraviar no ganó la elección nos dijo es que se dan cuenta ustedes esta iniciativa de la reforestación es carísima me voy a tener que gastar 88 millones de pesos y me quedé pensando y le dije pues cuántos pasos de desnivel se estará comprometiendo a construir en los próximos tres años con un paso de desnivel reforesta y reforesta súper bien y mete aparte mete tubería para regarnos a árboles y todo entonces tenemos estamos preparando esta argumentación pensamos que la operación de una vía recreativa probablemente el costo más elevado sería en temas de nómina es decir pues finalmente hay gente que se tiene que parar a trabajar en domingo una base de empleados municipales que los tienes que pagar los tienes que retribuir por ese trabajo fuera de horario entonces el tema de la nómina eso es algo que si tienen que planear y si tienen que apartarlo en su presupuesto y por eso les pedimos en uno de los requisitos es que haya un presupuesto establecido anual para la operación y una de las tareas que deberíamos estar haciendo también nosotros ahorita que estamos buscando números y probablemente consultemos al INPLAN para tener una base de referencia es pues más o menos cuánto tienes que tener planeado semanal y mensualmente para que este proyecto sea como viable sobre un año etcétera ahora estoy totalmente de acuerdo contigo hay fondos federales que pueden bajar los municipios para una cantidad de cosas impresionante nada más es que ellos lo sepan y lo hagan entonces también nos vamos a asesorar con ciertos expertos para poder identificar estos fondos y poder aconsejar a los alcaldes decirle oye pues si no tienes dinero para esto te recomiendo que hables con tal funcionario federal hay estas convocatorias de fondo para que los puedas bajar a nivel municipal pero vuelvo a lo mismo sobre todo en el eje de espacios públicos las tres acciones que tienen que ver con espacios públicos que promovemos en el Cali como vamos realmente no estamos hablando de gastar una cantidad de recursos para única son proyectos sensibles más bien qué prioridad le quieres dar al espacio público en tu administración qué prioridad le vas a dar a los parques a las plazas a las vías recreativas a la arborización y a los espacios deportivos queremos que cambien su priorización a los alcaldes es nuestra meta bueno pues si ya no hay más preguntas pues les agradezco mucho a Guadalupe a Sandrín a Carlos que han estado aquí al público que asistió y bueno definitivamente la ciudad es muy distinta a como era en el 2009 cuando cerró este primer paseo dominical que existía en el 2009 a ahorita bueno creo que la ciudad sí ha cambiado por lo menos el tema de movilidad urbana sustentable se ha logrado colocar en una más clara en la mente de quienes van construyendo la ciudad y iniciativas como la de como vamos alcalde creo que será muy importante que ya está un grupo amplio de organizaciones pero que como ciudadanos estemos también al pendiente de todo lo que nos vayan informando y también nos sumemos a la exigencia a las autoridades de cada vez tener más diálogo constante y sobre todo que las propuestas que surgen desde la ciudadanía avaladas no solamente por la ciudadanía sino por otras instituciones por otras experiencias que se vayan implementando en la ciudad entonces les agradezco mucho y le paso el micrófono a Alejandro Morales del museo bueno muchas gracias por parte del Museo de Historia Mexicana le queremos agradecer a Guadalupe a Sandrina a Carlos amigos aquí ya y al museo de hace tiempo su participación a David a Rodolfo a toda la gente del pueblo bicicletero y la organización de este panel de las vías recreativas todo esto dentro de las actividades que tenemos por la inclusión de la bicicleta así que les agradecemos y les hicimos entregar aquí una constancia muchas gracias y muchas gracias a todos por venir gracias 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 y